Bad Bunny, tienes 24 horas para que aparezca y me des tu Bugatti ¡Rababazo, trita, taca! ¡Rabazo, y ayer, babazo! Almighty le pide con exigencia a Bad Bunny que le dé su Bugatti o si no le hará tremenda tiraera y hace tremendo desahogo acusándolo de muchas cosas diciendo que es tremendo pecador Pero antes, recuerda que si quieres ser el ganador de una de estas tres prendas solamente tienes que suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like comentar tu artista favorito y la canción que más te gusta y estará participando en este sorteo universal ¡Comencemos! Como ustedes saben, Almighty está de vuelta en la música secular y este está buscando confrontaciones con su colega del género urbano como ya ustedes saben la situación que pasó con Mike Tower la cual está resuelta en el día de hoy pero vemos como este en el día de hoy también se levanta puesto para Bad Bunny y le dedica más de 6 videos hostigándolo y haciéndole advertencia de que viene tiraera para él si no le entrega su Bugatti también hay muchas cosas de las cuales no creo que te perderá a continuación porque si no te voy a mandar un corrientazo tengo la tiradera escrita, la verdadera bomba nuclear y yo no miento porque yo estoy en el evangelio ¿cuál es la vuelta? yo estoy vestido de rojo como tu jefa el diablo para que me hagas caso te voy a mandar la bomba nuclear y vas a sobrevivir porque eres una cucaracha estás sintiendo envidia y si la envidia te mata te va a ir para el infierno yo solo te digo mi gente, estoy tranquilo, yo tengo más sedumbre, paciencia, templanza pero lo que pasa es que cuando yo hablo, yo hablo con autoridad porque yo estoy hablando la verdad y la verdad se habla con autoridad me disculpan si los ofendo con mi actitud a lo mejor debería aprender a controlarme un poquito en verdad estoy controlado yo cada vez, yo hago los videos y cuando los termino ya vuelvo y tranquilo y estoy aquí con gente, ¿me entiendes? y ellos están claros que yo estoy haciendo estos videos yo les expliqué a ellos por qué los estoy haciendo y entendieron la vuelta si usted no lo entiende pues ahí es usted este... ¿qué les puedo decir? pueblo cristiano, a ustedes me dirijo porque ustedes son los que tienen el poder oren por mí, ayunen por mí porque la Biblia dice que el hombre carnal no disierne las cosas del espíritu y aquí en Instagram la gente que sigue el reggaetón son todos unos carnales y ellos no entienden lo que yo estoy hablando no lo pueden comprender porque están en pecado, están en la carne así que, oren pueblo cristiano por mí amén, los amo, los amo, estoy por ustedes alabado sea Cristo alabado sea el Señor, bendito sea su nombre mucha gente está diciendo al Madrid te apartaste de Dios le diste la espalda al Evangelio no, yo sigo en el Evangelio, yo soy un cristiano yo sigo en la palabra yo no estoy pegando yo no fornico yo no miento yo no mato, yo no idolato yo honro a mi padre y a mi madre yo no deseo a la mujer de mi prójimo yo no hago hechicería yo estoy hablando con profetas sigo con mis amigos cristianos ¿sabes qué, siervo? esta sabiduría no me ha dado el diablo esta sabiduría no es mía esta sabiduría viene del cielo yo estoy conectado con lo alto el que se vaya en contra mía se va en contra del Señor porque esto es una guerra entre enemigos y Dios yo vine a tumbarle todos los monigotes a Satanás para irme a lo mío al Evangelio a predicar la palabra ¿me entiendes la vuelta? Dios te bendiga amantísimo Dios y Padre Santo Rey del cielo dueño del mundo todopoderoso Rey de gloria Padre mío Jesucristo Señor gracias porque estoy vivo Padre Santo gracias porque me has dado sabiduría Señor gracias porque hoy me levanté contento Padre Santo gozoso gracias porque puedo alabarte porque el alabanza es el lenguaje de los libres bendito sea Cristo bendito sea Cristo bendito sea Cristo Amén ¿saben qué? metas en la Biblia metas en la Biblia y léenla busquen la sabiduría más que el oro y la plata Dios los bendiga acuérdense que David era un guerrero Dios los bendiga mucho van a estar en mis oraciones y por favor pueblo cristiano ore por mí ahora sí el pueblo cristiano por favor ore por mí ayune por mí ahora sí este es el momento este es el momento que todos los cristianos oren por mí y ayunen por mí y sabes que va Bonnie no tenemos que hablar siervo porque yo no tengo problemas contigo tú a mí no me has hecho nada tu problema es con Dios habla con Dios pídele perdón a Dios arrepiéntete y aunque hayas vendido tu alma el Señor te perdona porque es bueno haz esa vuelta ponte para lo tuyo y si no quieres que salga la bomba nuclear que tengo me vas a traer Bugatti Dios te bendiga siervo me dicen Flash porque soy el más rápido que se ha quedado con el género me dicen Thor porque lo estoy martillando con corriente me dicen Shazam porque soy un niño que se convirtió en hombre me dicen Raiden porque estoy protegiendo la tierra me dicen Thomas Edison porque prendí la bombilla me dicen Nikola Tesla porque solo hablo de corriente me dicen Elon Musk porque tengo la compañía más adelantada me dicen Bill Gates porque tengo todos los códigos del sistema y me dicen Echapulín Colorado porque no contaban con mi astucia